En Historias con Futuro, creemos en la educación desde los primeros meses de vida. Por eso, en el próximo capítulo, hablaremos de la escuela maternal, una propuesta pedagógica y metodológica que se basa en mejorar los ambientes y garantizar en los niños su desarrollo social, cultural y humano. Este niño y esta niña son reconocidos como sujetos sociales, sujetos pensantes y sujetos cognoscentes. Por eso estos niños y estas niñas, en todas las propuestas pedagógicas, se les permite explorar, conocer, tocar, animar. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 12 de octubre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.